Los investigadores lo que piensan, a raíz, lo que vienen contando exactamente ustedes, para tener un cuadro clínico completo respecto de Diego Armando Maradona y qué fue lo que sucedió, es convocar a otros médicos que lo trataron en los últimos años. Incluso citar siempre como testigo, estoy hablando, a los estudios de Fredo Cae, que ha hecho en las últimas horas, también para que pueda aportar su historia clínica y también su visión como médico. Es decir, recapitular y buscar todas las historias clínicas de Diego Armando Maradona en los últimos años y también los médicos que lo trataron por episodios o por tiempo prolongado. Y con eso tener un cuadro clínico completo respecto de Diego Armando Maradona. ¿Qué es lo que cree la Fiscalía? ¿Qué es lo que cree la Justicia de San Isidro? Estamos hablando de una causa judicial que va a ser de largo desarrollo, que no se termina aquí nomás, que seguramente termine con una junta médica donde sea una gran pericia y se puede informar qué fue lo que sucedió. Pero si la muerte de Diego Armando Maradona era evitable o no, ¿y quién es el responsable en todo caso penal respecto a esto? Hasta ahora, como señalamientos por parte de las hijas y por parte de la documentación secuestrada, los investigadores señalan que es clave el documento de la clínica Olivos, firmado por Luzga, firmado por la doctora Agustina Cossachó, y también por las hijas, que habla de no una alca médica, sino de una internación que debía ser clínica y también psiquiátrica. Y obviamente lo que quieren saber justamente es la responsabilidad directamente de ellos. Un dato más, la excepción de prisión que presentó el abogado Leopoldo Luque, el juez y la gira de los fiscales en estas zonas, que los fiscales tienen que responder, y después es el juez de garantías, Orlando Díaz, el que va a resolver sobre la excepción o no de prisión de Leopoldo Luque. Y un dato más, con la cuestión, también está investigando la responsabilidad de la psiquiatra en qué términos. Si alguna de las medicaciones aportadas por la psiquiatra podría haber ayudado a que se generara ese cuadro de insuficiencia cardíaca, sumado al que tenía Maradona de neocardía dilatada. Entonces, eso va a estar directamente con el estudio del pulm de vísceras, y ahí habrá que ver también cuál es la responsabilidad del principio, lo señalamos, de la psiquiatra, más allá de Luque, porque eran las dos cabezas, si se quiere, uno del cuadro clínico, aunque Luque dice que no, y la otra de la cuestión psiquiátrica, pero obviamente con las sustancias que daba otro rango a Diego Maradona, sumado al relato de la enfermera, que dice que justamente iba a haber un cambio de medicación en ese momento. Pero bueno, todo ese cuadro va a ser mucho más adelante, cuando estén los estudios complementarios, y cuando se pueda aportar toda esta documentación de historias clínicas y médicos que van a ser citados como testigos.